Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena y aquí os traigo el episodio 18 de LEGO City Undercover. Continuamos en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el episodio de ayer, pero antes de continuar y como siempre, os recuerdo muy rápidamente que en la información del vídeo podéis encontrar un montón de información sobre el juego, la ficha técnica, los horarios, muy importante a los que subo la serie según vuestros respectivos países y enlaces a mis principales redes sociales. Por si queréis añadirme como amigo en Facebook o simplemente seguirme en cualquiera de ellas, como por ejemplo Twitch, Twitter, etc, etc. Todos y todas sois bienvenidos en ellas. Y ahora vamos a continuar, Raúl dos y veloces, donde lo dejamos en el episodio de ayer. Lo primero que tenemos que hacer es reparar este tractor que tenemos aquí. Claro. Y ahora falta aceite barra combustible. Tengo que hacer memoria e intentar recordar donde dejé el aceite. No hace falta, señor. No se preocupe. Usted póngase a tomar el sol y deje que los profesionales hagan el trabajo. Vamos a ver. Tengo que ponerme a otro disfraz que es el de este. Ahora sí. Bueno, vamos a seguir el rastro. Voy a subir un poquito el volumen de la tele, porque ya sabéis que no puedo usar cascos cuando juego a este juego, por un extraño, misterioso caso que desconozco. Así que vamos a seguirlo. Si no pongo la música, el sonido más o menos a un volumen medio, no puedo jugar. Para mí es muy difícil. Bueno, hemos tenido suerte. ¿Y ahora qué hago? Lo desenterramos. Vale, perfecto. Pensaba que tenía que bajar al sótano ese extraño. Vamos a poner esto donde le corresponde y a ver si podemos encontrar, desenterrar el traje que nos va a permitir buscar a los cerditos que están ocultos. Vamos a ver dónde echa el combustible a este hombre. Esperemos que no se equivoque de depósito. Que no es combustible, que es aceite, pero bueno. Como si fuera combustible. ¡Ah, como nuevo! La llave está en las tierras que hay al otro lado del camino. Bueno, en el quinto pino, ¿no? Está chulo el control, ¿eh? Mola un montón y está bien diseñado el coche. El coche, perdón. El tractor, el vehículo. Espero no cargármelo. Me he quedado un poquito atascado. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes, tractorcito, vamos. Tira y tira. Vale, bien. Al final lo he conseguido. Vamos a tirar un poquito para atrás. Para atrás, parezco sureño ya y todo. Pues... Lo que te han enviado con mi tío, Duke. ¿Cómo te va? Bueno. En lugar de estar buscando a Rex Fury, tengo que buscar una llave para poder ponerme un peto que olía tan mal que está encerrado en un aparador. Y todo por unos cerdos que se han escapado. Oh. A lo mejor puedes usar el escáner de voz para encontrarlos. ¡Oh! Esto es otra cosa. Te llamo más tarde. Gracias por la sugerencia, Ellie. Muchas gracias. No sé qué hubiéramos hecho sin tu ayuda, amiga. Ahí está la llave. Perfecto. Vamos a buscarla. A bordo de nuestro tractor, evidentemente, para no recorrer toda la distancia a patita. Que si no me canso. Y ahora que nos montamos aquí otra vez. Y vamos a pata. Llega el garaje que está junto al granero. Supongo que es la zona en la que hemos estado antes. Quiero creer. Si me la marcan ahí. Perfecto. Atención. ¡Uf! No sé cómo he podido pasar por ahí. Ha sido un milagro. Bueno, todo es pillar el truco. Dios mío. Estoy atropellando más gente que en el GTA. Vamos a poner la llave. Abrimos el garaje o el aparador. Lo que sea esto. Perfecto. ¿Y aquí qué hago? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mal huele esto! ¡El olor es insoportable! No, tranquilos. No lo estoy oliendo. Es evidente, ¿no? ¿Qué? ¿Te quedas ahí con la fichita o qué? Vamos a ver si me dejan moverme. Perfecto. Ese es un buen lugar. Ahí es donde voy a ir ahora en cuanto pueda. ¿Se habrá enterado de lo que he dicho? Vamos a ponernos... A ver cómo es. Mmm. No huele tan mal. ¿Ah, no? Un momento. Ahora sí que lo noto. Ya decía yo que eso no podía ser. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Me vas a decir que esto me va a permitir escalar? ¿Cuál Spiderman? ¿Cuál la cartija por aquí? Pues perfecto. Vamos para arriba, venga. Vamos a ir con mucho cuidadito. A ver. Vale, supongo que tendré que dejarme caer por aquí. Supongo por suponer. Ponte de pie. Vamos. Menudo ayudante me he traído, ¿eh? Hicieron preguntas muy difíciles. Luego enchufaron una máquina. La, 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 la. No oigo nada. La, 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 la. Sigo sin oírle. La, 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 la. No lo escucho, cartucho. La, 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 la. La, 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 la. ¿Ya he terminado? Bueno, chicos. Vamos a intentar volar. Aunque yo creo que esto posiblemente no acabe muy bien. Vamos a dejarnos caer ya, ¿vale? Bien, bien, bien. Vamos a coger moneditas que aunque no estamos en un nivel, pero nunca vienen mal. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está el siguiente? Vale, tenemos que activarlo siempre. Si no, vamos mal, ¿vale? Vamos a activar esto de nuevo. Activar, arregar. ¿Quién dice activar? ¿Quién dice arregar? Supongo que me entendéis. Esto me recuerda al cuentaget de las judías mágicas. No sé si era Jack y el matagigantes o no. Me acuerdo cómo era. Vamos a ver. ¿Desde aquí qué hacemos? ¡Buf! Cuidado que me caigo con la emoción. Vale, hay dos sitios. Tenemos que cambiar de personaje. ¿Sí me dejan claro? Vale. Vamos a ver. Vosotros evidentemente no lo estáis viendo. A ver, parece que he encontrado a uno ya. Ahí tenemos otro. Que se supone... Se supone que ese no es el que yo he escuchado, el que yo he visto, pero bueno. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a cambiar el traje otra vez. Activamos el círculo primero. Oh, esto mola más, ¿eh? A ver si llegamos al tejado a la primera, ¿vale? Yo tengo mis dudas, pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Sí, nena. Muy bien. Vamos a aterrizar. ¿Tengo que montar el cerdo? ¿En serio? Dios, qué rápido es. Es más rápido que un caballo. ¿En serio? Pues yo nunca he visto carreras de cerdos, ¿eh? Aunque seguramente las haya, pero bueno. Vamos a ver. Han recuperado uno de los cerdos. Y a ver, ¿dónde lo meto? Uy, aquí estamos. Faltan dos más. Me encanta hacer travesuras. Vale, ahí tenemos la siguiente pista. Vamos para allá, raudos y veloces. Está más lejos de lo que pensaba, ¿eh? Pero bueno. Así hacemos un poquito de ejercicio y vemos esta bonita zona. Que es como muy Kansas, ¿no? Recuerda mucho a Kansas. Aunque no sé yo si es tan verde. Porque esas montañas en Kansas no las he visto yo, pero bueno. Vamos a subir aquí. A ver si podemos. A ver cómo nos subimos. ¿Cómo subimos? Vale, hay un pared aquí. Perfecto. Y vamos a ponernos a Chase. Y pulsamos el botón A. Otra vez. Y ahora toca localizar, aunque vosotros no lo veis. Vamos a ver si yo lo veo. Vale, veo algo ahí. Estoy haciendo zoom ahora mismo. Perfecto. Pues vamos para allá, chicos. A ver qué encontramos. Muchos me decís. ¿Por qué no pones una segunda camarita con el Gamepad? Porque eso es un rollo. Es un rollo patatero hacer eso. Tardaría horas en editar los vídeos así. Y no me apetece. Y menos para que solo veáis un mapa. Una tontería que no tiene sentido realmente. No tendría ninguna utilidad. Así que por ese motivo no lo hago. Quizás en un futuro lo haga, pero solo para un vídeo concreto. Para un vídeo determinado que merezca la pena realmente. Pero para esta serie ya os digo que no merece la pena ver el mapa. Ver el mapa no merece la pena. Es que es una tontería. Muy grande. Y cuando hago fotos y eso, pues tampoco merece la pena. Estaría chulo que lo podíais ver, pero yo tendría que complicarme la vida demasiado. De tardar 15 minutos que tardo en editar un vídeo una vez acabado de grabar, pues podría tardar una hora. Y evidentemente como que eso me haría perder mucho tiempo. Vamos a ver aquí qué hay. Vale, la manivelita esta que nos hace falta. Supongo que vamos a despertar aquí al amigo. Vamos a girarla raudos y veloces. Despierta dormilón, es hora de despertarse. Le hemos fastidiado el sueñecito, ¿eh? Y ahora aquí... Esto sí que corre, ¿eh? Cómo mola. A ver. Qué chulillo, ¿eh? Qué carita de felicidad tiene Chase. Seguro que le encanta montar en cerdo. Seguimos. Nos va a faltar otro que creo que está por la zona de delante a la derecha. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a comprobar en cuanto lo dejemos. No me hagáis mucho caso por si acaso. Ya que hay un montón de gente y nadie trabaja. Están todos aquí paseando, pero... Vaya granja más extraña, ¿no? Aquí traigo el segundo. ¡Wiii! ¡Bien hecho! Filber siempre se mete en problemas, ¿verdad? Cerdo malo. Oh, si estás buscando al tipo ese, al tal Frank, ha ido al castillo. Dijo que había oído unos gruñidos allá lejos. Muy bien, chicos. Disculpadme que estaba bebiendo un poquito de agua, que si no me quedo más seco yo aquí que una cosa mala. Vale. Pues el castillo está en el quinto pino. Así que voy a coger prestado este bonito coche que hay aquí, si me lo permiten. Y vamos para allá. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está el castillo? Me lo marcan por aquí. Tengo que dar bastante vuelta. Pero bueno, o sea, está aquí cerquita, ¿vale? Nos hacen dar bastante vuelta, pero simplemente porque yo creo que estará en una montaña o algo. Y por eso nos hacen dar más vueltas que un tío vivo. Pero no pasa nada, todo sea por el espectáculo. Espectáculo, no espectáculo. ¡Muaja! Vamos a ver. Vamos a tirar aquí el coche este. ¡Uf! Parece que vuelca, pero no vuelca. Está a punto de vuelcar, ¿eh? Pues yo creo que sí que tiene que tener un buen oído Frank, ¿no? Para haber escuchado aquí un cerdo desde la granja. Yo creo que eso ni Superman, ni Spiderman, ni eso que tiene sentido arácnido y todas esas cosas, ¿eh? Vamos a ver si salto. Ha sido un poquito falso porque no lleva velocidad, pero bueno. ¡Uf! ¿Me habré pasado? Un momento. Esto a mí no me huele bien, ¿eh? Yo creo que me he pasado cinco pueblos. ¿Me iban a hacer dar la vuelta otra vez? Va a ser que no, ¿verdad? Porque si no, lo llevan claro. Vamos a frenar aquí. ¡Buf! Ahí está Frank. Vamos a bajarnos del coche. He estado a punto de dar la vuelta otra vez, ¿eh? He oído unos gruñidos que venían de un sitio alto. Una de dos o uno de los cerdos ha subido hasta el castillo. O quien vive aquí tiene una risa muy rara. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Vamos. A escalar, se ha dicho. ¡Oh, Dios mío! He escuchado un gruñido muy siniestro. Espero que no sea un psicópata de estos de las películas. ¡Ten cuidado al subirte ahí! Y si te caes, intenta aterrizar sobre algo blandito. ¡Claro, Frank! ¡Sobre tu cabeza! ¡Sí que es blandita, sí! El médico dice que debería llevar casco siempre. ¡Qué gracioso es, Frank! Es una pasada de personaje. Está inocente. Es adorable realmente. Como no estamos en un nivel, pues voy a... ¡No, no, no, no! Hay un cerdo dormido aquí. Bueno, me he caído, pero no pasa nada. Porque me he caído en un buen sitio, ¿de acuerdo? Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Esto podría haber sido una tragedia grandísima. Vamos a cambiar de personaje. Abriremos aquí. Esperemos no desvelar al cerdito que está durmiendo y soñando con los angelitos. A ver, vamos a ponernos otra vez al... Al granjero. ¿Y esto para qué sirve? ¿Me va a dar una rica fruta? Sí, bien. Hemos empezado bien, 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 bien. Rápido, rápido. Una manzana rica, rica y con fundamento, como diría Carlos Arguiñano. La vamos a poner aquí. Y ahora nos falta un plátano. Un plátano, una banana... Voy a llamarlo como queráis. Yo lo llamo plátano de Canarias, que están buenísimos. Vamos a poner esto por aquí. Y a ver, habrá que subir arriba. Pero es que me da un poco de pereza subir ahora mismo. ¿Por qué? Porque quiero romper esto antes. Ya sé que no estoy en un nivel, pero por si acaso... Pues quería romperlo, para estar seguros. Y ahora vamos a escalar. Quien dice escalar, dice trepar, realmente. Y esto cada vez da más mala espina. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más altos. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuanto más alto subes, más alta es la caída, evidentemente. Más grande es la caída. Vamos a subir con cuidadito. ¿Y dónde están los plátanos? Bueno, chicos, después de un pequeño cortecito ya estamos aquí de nuevo. ¿Por qué? Porque la he fastidiado saltando. Y evidentemente nos quiero tener aquí una hora viendo cómo cometo errores. Así que venga, vamos a probar el... A ver si a la segunda va la vencida. El primero. Y el segundo. El tercero. Yo no sé si allí voy a encontrar un plátano. Pero bueno, como no encuentre un plátano, me va a dar un patatús. Platanil, ya lo veréis. Vamos, vamos, aguanta un poquito. Tú puedes... Lo gracioso va a ser a ver después cómo volvemos, ¿eh? Pero bueno. Vamos a regar esto. Y sí, tiene pinta de ser un platanero. Bien, ya tenemos plátano, chicos. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo volvemos? Ah, vale, qué suerte. Hay un teletransportador afortunadamente. Qué afortunados somos, ¿eh? Espero que me lleve al sitio que me tiene que llevar. Uy, vale. Bien, 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 bien. Me dejo caer. Estoy muy loco. Lo sé, chicos. Lo estoy, estoy. ¿Qué le voy a hacer? Vale, ya tenemos esto. Ahora el cerdito se levanta y dice... ¡Mmm, qué rico! Huele a plátano. Y a manzana. Perfecto. Vamos a probar este cañón lanzador de cerdos. Creo que es. A ver si funciona. No las tengo yo todas conmigo, pero bueno. Qué carita tiene el cerdito, ¿eh? Está pensando... ¡Oh, Dios mío! Vamos a cambiar el traje, que si no va a ser difícil, evidentemente. ¡Y vamos a poner un cerdo en órbita! ¿Sigue vivo? ¿Sigue vivo? No me lo creo. ¿Cómo lo has hecho? Lo lancé con un cañón. ¡Sí, claro! Y ahora dirás que los cerdos vuelan. ¡Un momento! ¡Eh, Chasey! ¿Quieres un trabajito? Vale. Pero no me hagas ir a lomos de ningún bicho. Pues malas noticias. No te queda más remedio. Pero... ¿De qué se trata? Conozco a alguien que quiere que robemos el robot del tiranosaurio Rex del museo. ¿Un tiranosaurio? ¿Rex? Eh... ¿Quién querrá algo así? Pues mi comprador privado. Pero créeme, no te gustaría ni un pelo. Está siendo un poco... Mejor me callo. Llámame cuando lo hayas sacado del museo. Por supuesto, Vinny. Eli, creo que tengo una pista para el caso de Fury. ¿En el Parque Nacional Bluebell? Eh... No. Vinny me ha mandado al museo. Tengo que robar el robot de un tiranosaurio Rex. ¡Vale! Si mi tío pregunta por ti, ya me inventaré algo. Gracias. Y... De momento, no le digas nada al jefe. Claro. Señor Haze. ¡Ah, perfecto! No habrás visto alguno de mis cerdos, por casualidad. ¿Los que acabo de encontrar? Ah, sí. En cuanto me he girado, han vuelto a desaparecer. Deben de estar desperdigados por Lego City. Te agradecería mucho que estuvieras atento, por si los ves. No hay prisa, tranquilo. De acuerdo, señor Haze. Estupendo. Si encuentras alguno, colócalo en el lanzagorrinos más cercano y llegarán directos hasta aquí. Muy bien. Bueno chicos, muy pero que muy interesante lo que acabamos de ver, lo que acabamos de jugar. Y la próxima misión parece prometedora. Tenemos que robar un robot tiranosaurio Rex. O sea, puede ser la leche poder manejar un Rex por la ciudad. Al más puro estilo Jurassic Park 2, ¿no? Puede ser increíble. Así que vamos a pausar y vamos a dejar eso para el próximo episodio. Como siempre, muchísimas gracias por verme y por aguantarme. Espero que hayáis disfrutado del episodio y de mi compañía. Si así ha sido, recordad que puntuando me gusta y añadiendo el vídeo a favoritos me ayudáis un montón. Y si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda o cualquier sugerencia, como siempre, que no os dé vergüenza comentar. Que siempre es un placer leeros y responderos. Un saludo y nos vemos mañana en el siguiente y apasionante episodio. Adiós.